Mediante reunión del Consejo Superior Policial fue creada a través de la resolución número 01 de fecha 23 de octubre de 2024 la Dirección Regional de Payá, Policía Nacional MOCA, la cual está compuesta de tres departamentos y en lo sucesivo seguiremos dotando de toda la logística que necesite la Dirección Regional para dar un servicio más efectivo y de calidad a toda la sociedad que corresponde en su respectiva jurisdicción